¿Qué es realmente ser diferente? Desde muy temprana edad muchos niños me hicieron sentir que yo era raro. Bloquearon mi personalidad con amenazas y desprecio. Fue así como me prometí no revelar mis sentimientos. Por miedo al rechazo ocultaba quien yo era. Me hacían sentir que estaba equivocado, que era algo que tenía que cambiar. Oscuros pensamientos pasaron por mi cabeza. Me deprimí. Mi nombre es Pablo y mi verdad es la de muchos. En Estados Unidos, un estudiante típico de la secundaria escucha insultos homofóbicos cerca de 25 veces por día. Insultos y rechazo que pueden llevar al intento suicida. En Chile, Todo Mejora ha trabajado constantemente para revelar las cifras en nuestro país. Hemos elaborado materiales de apoyo para padres, adolescentes y profesionales de la salud mental con el fin de educar, concientizar y sensibilizar respecto a esta temática. Con tu apoyo, podemos evitar historias como la de Pablo. Ayúdanos a demostrarle a miles de adolescentes y jóvenes que son personas maravillosas. Hazte socio y cambie una vida.